Actívate con las mejores mezclas, DJ Franklin Pérez y no hay más Oye pana, oye brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí Pues soy bien hombre, de nacimiento machito es mi noble Y tú, mujer, lo que tú dices no puedo entender Que yo no soy jinete pa' tu montura Échame un ojo debajo de la cintura y verás No es cuestión de talla, por lo importante es que nunca me falla Y bien tú sabes cuando entran vestidores, doyen aplausos de todos los sectores Pues lo que llevo, lo llevo con altura, lo que tú hablas es chacotera pura Y woman, no es mi condición, lo que te falta es un buen revolcón Round and round, upside down, living my life underneath the ground ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mejores mezclas, solo aquí DJ Franklin Pérez, el ejemplo a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Franklin Pérez I won't stop, back it, I won't stop, back it, come on Hey I won't stop, rock it, I won't stop, rock it Hey I won't stop, rock it, I beat, come on I won't stop, rock it, I won't stop, rock it I won't stop, rock it, I beat, come on Let's go Feel the beat, now let's get started We're on a mission to run the party So let's shake it and bake it Make it hot tonight and bake it Down, while I'm on the microphone Yo, I get back to the bone Boy, or should I be the same toy Just feel the beat What if people, when you twerk and twerk Feel the music, taking you away What if people, when you twerk and twerk Feel the music, taking you away Rock to the beat, come on, let's move it Dance to the beat, come on and groove it Just rock it, straight to the top, you like that? Yo, you don't stop rocking, as I would say This ain't no time to play When you feel the need You get on your feet, it's time To feel the beat Party people, when you twerk and twerk Feel the music, taking you away Party people, when you twerk and twerk Feel the music, taking you away Las mejores mezclas, solo aquí DJ Franklin Pérez, el ejemplo a seguir Adrenalízate con la mejor opción DJ Franklin Pérez, dándole donde les duele Quack, 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 quack DJ Franklin Pérez, dándole donde les duele Quack, 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 quack Quack, 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 quack Quack, 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 quack Yo, 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 yo Más de lo que quieres escuchar Aquí lo sonamos DJ Franklin Pérez Con la música imparable Más de lo que quieres escuchar 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 Más de lo que quieres escuchar